Música El ramo de uvas El ramo de uvas Mira de capulines El ramo de uvas Ya estamos preparando Vamos a escogerlos que estén buenos Los vamos a lavar Para preparar los tamales Música 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 Estamos esperando a que llegue la masa Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy preparando unos cinturones fajeros para amarrar el tamal, para que no se abra. Así, con mucho cuidado. Es un poquito complicado, pero sí se puede. Voy a cambiar esta acá. Aquí vamos a poner el tamalito. ¡Malditaño! 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 ¡Andale mamacita! Es capulín. Entonces hazle su cinturón. vamos a hacer su cintrón vamos a amarrar si hacerle su cintrón faja y uno haga y uno amarre yo amarro las hojas como base le pusimos esta es este vamos a poner los tamales ya terminamos de hacer los tamales de capulín vamos a poner en la olla vamos a coser vamos a ponerlo aquí tenemos la olla ya tenemos la olla Forgón.